No, 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 Nel No, 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 Nel La música más chingona y nueva La escuchas con DJ Luna Llegaste tú cuando del amor Me siento olvidado y en mi alma Vea dolor y bien tu mirar Esa claridad de tu voz oí Palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregue Porque eres tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Sin ti Que Dios te nega siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más de amor Porque tú me enseñaste su valor Y aquí estamos Porque eres tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Gracias por hacerme tan feliz Conforme pasa el tiempo más de amor Porque tú me enseñaste su valor Y en memoria de Don Arnulfo Rentería Hasta el cielo Contrabandistas Contrabandistas